Estamos solamente directos al tema de vehículos menores, de poder nosotros ordenar los vehículos menores o transportes mayores. Está encargada la provincia de Cañete, de la cual en estos momentos está el gerente Máximo Cifuente, y en dicha gestión está el señor Segundo Díaz. Entonces, se felicitan de repente al gerente del distrito, de la cual el señor viene, hace sus operativos, vienen a su clave, pero es un solo día. En el mes de octubre se ha visto algún inspector de transporte de la provincia dentro del distrito, para que no pueda ver el ordenamiento dentro del distrito. No hay. Entonces, ¿qué coordinaciones se pueden hacer? Entonces, acá las cosas son críticas. Nos designan paralelos en vías dolerías. Nos designan paralelos y aparecieron otros paralelos. También así venimos, señora Canteza, venimos, y también es un llamado fuerte, la atención. Y veo también las ranas del frente de ustedes, ahí la reclamada provincia, ¿no? No, pero quedamos ahí nomás, que es el tema de la planta de oxígeno medicinal dentro del distrito, que nos ha sido afectados en el tema del norte de la provincia. Hasta que no hay una solución. Vinieron, lo dejaron, y se acabó. Dígame, ¿qué medio de comunicación? También señalo, ¿qué medio de comunicación? También, ejerce en ese tema, a poder los otros también, llevar a esto a la población. Gracias a Dios, de repente hoy tenemos un cuadro estadístico, de repente a mayores, dentro del distrito, con esta tercera nueva ola. Pero, lo importante es que, señora Canteza, dame el índito, darle las ganas, porque este señor, llamado Segundo Díaz, se burló de todos los maleños y toda la parte norte, que nos ha tocado el tema de la planta de oxígeno, señora Canteza. Reitero nuevamente, señora Canteza, hace mucho tiempo, creo, hace cuatro, que recuerde yo, pedí que por favor formemos una comisión para ir a Cañete y plantarnos frente a la municipalidad, porque hasta el día de hoy, no funciona la planta de oxígeno, señora Canteza. Fui yo, que pedí que formemos un grupo de regidores, de pobladores, encabezando a ustedes, señora Canteza. Tiene mucha razón al decir que el señor Segundo Díaz se ha burlado prácticamente, no solamente de nuestro distrito, porque hay otras personas que también dicen, en otros distritos, que realmente no han cumplido lo que debe ser, señora Canteza. Yo creo que es necesario, esa planta de oxígeno, tenerlo funcionando en nuestro distrito de Mara, señora Canteza. Yo le pido, señora Canteza, que por favor, tomemos las acciones respectivas y vayamos y nos plantemos, hagamos una vigilia para que esa planta funcione, señora Canteza.